Ua! Ua! Música Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Y se siente calor y es un ardor con mucho sabor Un sabor, un sabor, de buzor, con calor y amador Con sabor, con sabor, tumbador, es un sol Buen cumbia, es un sol, con ritmo y movión Y amador, sensación, es un bendor, es un sol Buen cumbia, buen cumbia Música Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Y se siente calor y es un ardor con mucho sabor Un sabor, un sabor, de buzor, con calor y amador Con sabor, con sabor, tumbador, es un sol Buen cumbia, buen cumbia, es un sol, es un sol Con ritmo y movión, llamador, llamador Sensación, sensación, es un sol Esplendor, de ese sol, buen cumbia, buen cumbia ¡Suscribete! Música Música ¡Gracias!